Por otra parte, el recorte presupuestal impacta al área de protección civil en Huejotzingo al no contar con finanzas para contratar personal que supla o ayude en las necesidades de esta dirección. Lo anterior lo dio a conocer Gerardo Dávila Alegría, director de protección civil en Huejotzingo, al ser cuestionado acerca del apoyo que será brindado por esta dirección antes las celebraciones de la Feria de la Sidra 2009 y fiestas patrias a realizarse en este municipio y bueno, finalmente dijo no hay dinero y no hay personal, así que si hay alguna contingencia no habrá quien la atienda. Delia Reyes con la información. El recorte presupuestal impacta al área de protección civil en Huejotzingo al no contar con finanzas para contratar personal que supla o ayude en las necesidades de esta dirección. Lo anterior lo dio a conocer Gerardo Dávila Alegría, director de protección civil en Huejotzingo, al ser cuestionado acerca del apoyo que será brindado por esta dirección ante las celebraciones de la Feria de la Sidra 2009 y fiestas patrias a realizarse en este municipio. Asimismo dijo que se apoyará con personal que en primera instancia será solicitado a protección civil del Estado, dado que por consecuencia del recorte presupuestal, protección municipal no cuenta con personal, teniendo así el apoyo de elementos de seguridad pública. No, ahorita no hay personal, o sea, estamos trabajando con lo que es seguridad pública, con apoyo de seguridad pública, no tenemos personal. Se dio, ustedes saben que el recorte presupuestal fue grande, entonces nos pegó a todos, hubo mucho recorte de personal y de algunos otros apoyos que teníamos y ya no lo hay. Entonces estamos trabajando, trabajaremos, pero ya sea con voluntariado o con apoyo de protección civil del Estado. Ante la celebración, dijo, supervisarán que la persona encargada de la quema de los juegos de pirotecnia muestra sus permisos correspondientes, además de verificar que el vehículo que contenga la pólvora se encuentra en un lugar seguro, esto para prevenir cualquier accidente, ya que como es costumbre, los encargados de la celebración adquieren 5 toneladas de pólvora y aunque en años anteriores no se ha presentado ningún accidente, se continuará en la prevención y se pondrá atención especial en las salidas de emergencia. Por último, aludió que la crisis financiera modificó los planes de trabajo, ya que solo se piensa colaborar de manera directa con la ciudadanía a través del voluntariado, tal es el caso de la celebración de la Semana de Protección Civil en la que se otorgarán cursos a diferentes instituciones educativas del municipio. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.